¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 91 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Aras. Él recibe una llamada de Kadir y este le informa que ya encontraron a su madre. Estamos en tu casa. Ven. Aras, sorprendido, dice. Ahora mismo voy para allá. Aras le dice a Asia. Encontraron a mi madre. Asia sonríe y le dice que eso es genial. Vamos, te acompaño. Aras le dice que está bien. Asia dice. Espérame. Iré a casa de bajar a pedirle que venga a cuidar a Ali. Aras le dice que está bien. Asia sale de casa. Y a Ali se acerca a Aras y le grita. ¿Qué crees que haces? ¿Por qué arrastras a mi madre a tus asuntos? Ella es una idiota por estar contigo. Aras, sorprendido, le dice. Ali. No hables así de tu madre. Lo que pasa es que encontraron a mi madre después de muchos años. Este es uno de los momentos más felices de mi vida. Ali le dice. Eres un maníaco. ¿Acaso crees que no sé que tú rompiste nuestra foto? Desde que entraste a nuestra vida nos arruinaste. Aras le dice. Creo que no es el mejor momento para discutir de este tema. Ali le dice. Cállate. A ti te gusta discutir. Lo único que haces es cegar a mi madre. Aras le dice. Creo que no quieres aceptar que solo quiero hacer feliz a tu madre. Ali le dice. Nosotros no queremos que sea feliz contigo. ¿Crees que te aceptaré porque haces videojuegos tontos? Aras le dice. Cálmate. Ali pierde el control. Tira toda la comida que hay en el mesón. Luego va a la sala y empieza a romper su consola de videojuegos. Él grita. Lárgate de aquí. No te queremos. Lárgate. Aras corre a agarrarlo y decirle que se calme. En ese momento llega Asia y Bajar. Ellas quedan viéndolos y Asia pregunta. ¿Qué pasa? Aras nervioso dice. Ali casi se tropieza con su consola y corría a sostenerlo. Asia le pregunta a Ali. ¿Estás bien? Ali solo dice que sí. Aras dice. El pastel se cayó al piso. Asia dice. No te preocupes. Luego lo limpiaré. Aras y Asia se van. Bajar queda al cuidado de Ali. Luego de un rato vemos a Nil llorando. Ella llega a casa de Asia. Se sienta en la entrada y solo llora desconsoladamente. Volcán llega. La ve y le pregunta qué pasó. Él abre la puerta. Entra a la casa y justo Ali estaba hablando con Bajar. Ella le dice. Debiste haber caído fuerte porque destruiste toda la sala. Ali está furioso y Bajar le dice. ¿Estás muy enojado? ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Ali dice. Aras me molesta. Ese hombre me golpeó. Tiró el pastel y rompió la consola que mi padre me regaló. Bajar sorprendida pregunta. ¿Por qué no dijiste nada? Ali dice. No dije nada porque no quería hacer sentir mal a mi madre. Volcán escucha esto y pregunta. ¿Qué dijiste? Ali se pone nervioso y dice. Padre, no pasó nada. Volcán le grita. ¿Qué dijiste? Te escuché bien. Dijiste que te golpeó. Todos escuchamos. Ali nervioso dice. No dije que me golpeó. Solo le dije que se fuera y me empujó levemente. Bajar le dice. Dijiste que te golpeó. Volcán le grita a Ali. Te exijo que me digas la verdad. Ali asustado dice. Solo me empujó. Bajar dice. Dijiste que te golpeó. Volcán dice. Sí. Dijiste que te golpeó. Volcán furioso dice. Voy a matar a ese idiota. Voy a matarlo. Él sale de casa. Bajar sale atrás de Volcán y Ali solo grita. Padre, no. Espera. Volcán se va. Ali grita. No dejen que mi padre se vaya. Bajar dice. Él te golpeó. Y es un gran problema. Llamaré a Asia. Bajar llama a Asia y ella dejó olvidado su teléfono. La escena cambia a Aras. Él llega a su casa con Asia. Asia lo mira y Aras queda quieto. Ella le pregunta. ¿Qué pasa? Aras dice. Se acelera mi corazón. Asia le dice. Ven. Ella le da la mano y ambos entran a la sala. Kadir y Aise se ponen de pie y Aras los ve y queda inmóvil. Aise empieza a sonreír. Ambos se acercan el uno al otro. Se abrazan muy fuerte y Aise llorando dice. Hijo, eres tú. No moriste en ese accidente. Estás vivo. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas a tu madre? Aras solo la mira fijamente y dice. Sí. Él empieza a llorar. Aise llorando dice. Lo siento. Te criaste sin tu madre. Hueles igual que cuando eras niño. Aras la besa y le dice. Madre. Esta es mi futura esposa. Asia saluda a Aise. En ese momento, Leila entra con un vaso de agua y una pastilla calmante. Ella le dice. Suegra, tome esto. Aise lo recibe. Aras solo mira fijamente a Kadir. En ese momento golpean fuerte la puerta. Kadir va a abrir y entra Volcán corriendo. Golpea a Aras en el rostro y le grita. Maldito idiota. ¿Cómo pudiste golpear a mi hijo? Todos quedan sorprendidos. Kadir sostiene a Volcán y Volcán le grita. Debería romperte la mano con la que golpeaste a mi hijo. Hacia grita. ¿Qué? Aras le grita a Volcán. ¿De qué diablos hablas? ¿Quién golpeó a Ali? Hacia le pregunta a Volcán. ¿De qué hablas? Volcán furioso dice. Él golpeó a Ali. Golpeó a tu hijo. Aras le grita. Cállate idiota. Sal de aquí ahora. Lárgate de mi casa. No me vuelvas loco. Volcán le grita. Métete con alguien de tu tamaño. Ven y golpéame si te atreves. Aras intenta acercarse a Volcán y Leila sostiene a Aras y le pide que se calme. Ella le frota el pecho. Hacia solo la mira. Aras le grita. No entiendo por qué haces esto, Volcán. Siempre encuentras la forma de caer más bajo. Yo jamás golpearía a Ali. Volcán le grita. No lo niegues. Ali me lo contó todo. Aras le grita. Tú sabes muy bien que jamás golpearía a tu hijo. Hacia le grita a Volcán. Dame las llaves de tu auto. Iré a ver a mi hijo. Volcán se va con Asia. Aras corre atrás de ellos y grita. Asia, espera. Volcán lo mira y le grita. Deja de llamar a Asia. Asia dice. Iré a ver a mi hijo y veré las grabaciones de la cámara. Aras sorprendido dice. ¿Qué? ¿No me crees, Asia? Asia solo lo mira. Y Aras dice. Está bien, Asia. Vete a casa con tu exesposo. Siéntate con tu hijo y mira las grabaciones. Que tengas buena noche, Asia. Ahora váyanse de aquí. Asia solo se va sin responder. Aysé se siente un poco nerviosa. Leila la tranquiliza. Aras se acerca y le pregunta. ¿Estás bien? Aysé le dice. Sí, hijo. Me puse un poco nerviosa, pero estoy bien. Aras le dice. Cálmate. Esto fue solo un malentendido. Aras le pide a Kadir que programe un chequeo completo para mi madre en el hospital. Kadir dice que sí. Está bien. Leila dice. Sí. Lo mejor es que alguien la revise. Aras se pone de pie. Se acerca a Leila y le dice. ¿Puedes decirme qué haces aquí? Leila dice. Realmente no lo creo. ¿Cómo puedes preguntarme esto? De hecho, ya me iba. Pero me quedé para compartir este momento contigo. Kadir dice. Leila encontró a tu madre. Aras se sorprende y Leila le dice. Te traje a tu madre el día de tu cumpleaños y en lugar de agradecerme, Asia y su maníaco esposo arruinaron tu día feliz, pero vienes y te desquitas conmigo. Leila le dice a Aysé. Lamento mucho esto. Ella está a punto de irse y Aras dice. No entiendo cómo Leila pudo encontrar a mi madre si nosotros no pudimos. Leila lo mira y dice. Cuando sufriste el accidente, yo vine aquí a buscarte. Estaba buscando el nombre a Tesoglu y encontré una dirección. En fin, como sea, mejor me voy. Ella se va. Y Aysé se acerca a Aras y le dice. Hijo mío. Leila se esforzó por unirnos. Sé paciente con ella. Aras le dice a Leila que espere. Ella voltea, lo mira y Aras le dice. No tengo palabras para explicar todo lo que ha pasado, pero te lo agradezco mucho. Encontraste a mi madre y me la trajiste. Ahora déjame mostrarte la salida. Ambos van a la entrada y Aras le dice. Espero que le hayas dicho a mi madre que tú no estás en posición de llamarla madre. Pero si no lo hiciste, espero que busques el momento adecuado para hacerlo. Ahora vete. Leila le dice. No busco obtener nada de esto. Ella se va. Nos vamos a casa de Asia. Vemos en la sala a Asia, Ali y Volcán. Ali dice. Él me golpeó. Asia le dice. ¿Qué pasó, Ali? Decídete. ¿Él te golpeó o te empujó? Ali está nervioso y Volcán le dice. Cuéntanos lo que pasó, por favor. Parece que tu madre no confía en ti. Asia dice. ¿Es mi culpa, Volcán? Ali últimamente no ha sido honesto. Asia tiene en sus manos la tableta y está a punto de ver las cámaras. Ali le dice. Espera, madre. Yo le pedí a Aras que se fuera, pero se puso como loco y me empujó. Luego me golpeó. En ese momento tú llegaste con Bahar y lo viste. Asia recuerda lo que vio cuando llegó con Bahar y se queda pensando. Asia busca las grabaciones y dice. Qué raro. No hay imágenes de esa hora. Ali le dice. No necesitas imágenes. Ya te dije lo que pasó. Él tiró el plato con el pastel porque me negué a comerlo. Luego rompió la consola nueva que mi padre me compró. Asia le dice. Como no vi lo que pasó, me cuesta mucho creer lo que dices. Además, ¿por qué no hay filmaciones de esa hora? Volcán le pide la tableta a Asia y dice. Déjame revisar. Ella se la entrega. Asia mira a Ali y le dice. Si es mentira lo que me estás diciendo, serás severamente castigado. Ali solo llora y Asia le dice. Te he perdonado siempre por todos los errores que has cometido, pero si estás mintiendo ahora, te prometo que... Ali llorando dice. Madre, todo lo que digo es verdad. No te lo quería decir para no molestarte. Tampoco se lo iba a decir a mi padre, pero escuchó. Intenté evitar de que fuera a buscarlos, pero no pude. Volcán le dice. Dijiste que te agarró muy fuerte del brazo, ¿verdad? Muéstrame el brazo. Ali les muestra y tiene una marca. Volcán enfurece y grita. No puede ser. Haré pagar a ese hombre por esto. Asia solo mira a Ali y dice. Encontraré esos registros de grabación de la cámara. Lo encontraré. Y resolveré todo esto. Ali mira nervioso a su madre. Lo que pasó aquí es que Ali borró la grabación de la cámara y él mismo también se hizo una marca en el brazo para mentir y decir que Aras lo hizo. El capítulo acaba con Aras. Pasan las horas y él llega a casa de Asia. Asia lo recibe y Volcán sale y dice. Adelante, Aras. Pensé que no vendrías luego de lo que hiciste. Asia le dice. No causen problemas. Solo entremos y hablemos. Aras dice. Esperen un poco. ¿Aún no vieron las imágenes de la cámara? Volcán dice. Fueron borradas. Aras queda pensando y ellos entran a la casa. Aras le dice a Ali. Créeme que no quiero avergonzarte, pero dijiste algunas cosas y causaste un problema. ¿Podrías aclarar este malentendido? Ali solo agacha la cabeza y dice. No hay malentendidos. Aras dice. Dile a tu madre y padre que yo no te toqué y que no te golpee. Diles que es mentira, por favor. Ali dice. No es mentira. Volcán grita. El brazo de Ali está lastimado. Aras le dice a Volcán. Cálmate. Aras les explica todo lo que pasó. Ali. Tú tiraste el pastel. Luego la consola. Yo recogí todo y luego te sostuve para que no te cayeras. ¿Cómo puedes negar eso? Ali solo agacha la cabeza y dice. Es mentira. Aras pregunta. Entonces, ¿por qué no hay grabaciones? Volcán le grita. Tú borraste todo, Aras. Eres un hacker. Hackeaste las grabaciones y borraste todo. Aras le grita. Te recuerdo que tú eres el que intervino las cámaras de esta casa. Hacia grita. Suficiente. Aras la mira fijamente y le dice. Sí, suficiente. Ya me cansé de esto. Me voy. Aras se va. Y Hacia sale corriendo atrás de él. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.